La Alcaldía Distrital Junto a Ecopetrol en el Magdalena Medio y a través del programa Experiencia Cero busca lograr que los jóvenes barranqueños de 18 a 28 años sean contratados en el sector petrolero. A través del programa Experiencia Cero se abrirá todas las posibilidades para que nuestros jóvenes puedan ingresar al campo laboral. Pero además de eso con una política muy clara de inclusión, donde mujeres, comunidad NARS y distintas comunidades que entre ellas resaltamos aquellas que están en condición de discapacidad van a poder tener todo el reconocimiento por parte del sector empresarial alrededor del sector petrolero. Eso nos va a permitir tener nuevas oportunidades de trabajo, una real inclusión en Barranca Bermeja. Así que en este mes de julio, gracias a esta alianza entre Ecopetrol y la Alcaldía del Distrito, tendremos con más de 150 empresas este primer gran acercamiento con todos los beneficios a más tributarios que cuenta hoy nuestra ciudad. Son 150 empresas a las que el próximo mes de julio se les dará a conocer todos los beneficios tributarios, descuentos en impuestos e incentivos que la Administración Distrital tiene para ellos si realizan la contratación de personal joven, mujeres, comunidad negra, afro, raizal y palenquera, personas en condición de discapacidad y toda la población que no ha podido acceder a un empleo. Desde Ecopetrol estamos verdaderamente comprometidos con la población de difícil inserción en el mercado laboral, en especial mujeres, jóvenes entre 18 y 28 años, víctimas del conflicto armado, otras minorías étnicas y personas para primer empleo. Nosotros, con la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, esperamos poder traer todas las empresas que prestan servicios para Ecopetrol en la ciudad de Barranca Bermeja a efecto de conocer los estímulos que tiene el Gobierno Nacional, el Gobierno Distrital y Ecopetrol desde la Guía de Aspectos y Condiciones Laborales en Actividades Contratadas. Con esto, se busca abrir la puerta a más oportunidades de trabajo e inclusión laboral para los habitantes del distrito.